donde estaba pues en esto lo flora ya en la serie del caribe en santo domingo que le hizo una entrevista a rudy rosario el fanático de las águilas vamos a ver allá el chico en santo domingo señores reportando para los sobrosos néstor flow estamos aquí en la serie del caribe santo domingo república dominicana ya usted sabe esperen esos momenticos en el estadio que ella juan marichal ya tú sabes lo so sobroso estamos con nuestro hermano mexicano su experiencia que en república americana 6 de caribe pues respecto a la gente es una chula pero respecto al play nos están dando desgraciadamente así estamos hay esperanza todavía pues esperemos en eso pero está duro un saludo para los sobrosos y toda la raza de república dominicana aquí estamos con nuestro hermano mexicano señores estamos aquí en la serie del caribe con los fanáticos mexicanos que viva toda la raza pero ya de que su experiencia su experiencia aquí en este estadio en el país el que es que ya muy bonito la verdad es que la experiencia de hacer el caribe en otro país es muy muy bonita y estuvimos en el dominicano contra méxico y una locura en qué ciudad eres yo soy de mazatlán sinaloa un hombre edgar aquí vamos en su experiencia que el país la experiencia lo mejor lo mejor de todo aquí la serie caribe en la cerveza está bien rica bien helada como tu nombre carlos adrián somos de mazatlán sinaloa méxico no no todos pero aquí vamos a que vamos con la chica aquí vamos a la chica eso yo soy de obregón y la verdad encantada porque la gente muy hospitalaria todo muy bonito el estadio divino la hemos pasado muy bien aquí vamos con el tímido como el serio cómo te siente aquí el país no no muy bien muy bien muy bien me he sentido muy aguda tomado nada verdad no no sí 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 un poquito leve leve cómo es tu nombre miguel y aquí vamos con la más alegre vamos con el como me sigue por méxico las hemos peinado de qué ciudad de obregón sonora méxico también qué comer cómo te has sentido aquí en el país no muy bien muy hospitalarios muy lindo la ciudad muy bonita este superambiente muy alegres Señora, ella quiere un mexicano ahora. Claro. Adiós, Ciri. ¿Y cómo es esto, Dios mío? Esta muchacha. La gente no puede roncar. Órale, órale, güey. Vamos a ampliar. Sí, los mexicanos son los que más... Hasta caliente, igual que usted la bebe que ellos. Los mexicanos son personas muy... ¡Viva la raza! Llevan el chapulín. Andamos con el chapulín. Sí, el chapulín estaba por ahí. La chichera también estaba. Sí, el chapulín estaba tirado, estaban ellos medio borrachitos. Pero son buenas personas.